Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial triste anuncio de Antonio Montero Estamos viviendo en épocas muy tristes en España Donde tristemente el bicho vuelve a ganar terreno Y donde nuestros seres queridos están prácticamente aislados en sus casas Sin poder salir para protegerlos, ¿no? Y hace unas semanas, no sé si acordáis de la pérdida de la madre de Antonio Montero Que además ocurrió en la peor época de España, en cuanto al bicho, en marzo Todos recordamos como lo anunció en las redes sociales con un mensaje muy emotivo Que decía, adiós mamá, ya estás en la eternidad, donde el tiempo no existe No hay lágrimas, solo esperanza, ya tienes todas las respuestas, todos estamos ya contigo El reino del amor Era un mensaje básicamente recordándolo con mucho cariño Y sobre todo destacando como su padre se desvivió por ella durante 17 años Porque esta persona tuvo un mal degenerativo de la memoria, ¿no? Pues bien, tiempo después, Antonio Montero reveló algo que creo que hay que destacar Y qué mejor momento que hoy Porque habló del verdadero drama Que ya no fue ya por lo que tenía su madre Sino fue por cómo estaba todo decongestionado por culpa del bicho De cómo no se pudo despedir de su madre Porque solo pudo decirle adiós a través de un jardín Con ella en una ventana De cómo intentaron ir a centros a pedir ayuda cuando estaba la cosa peor Y se veían que en plenas urgencias estaban mezclados con personas Que querían hacerse la prueba del bicho Porque en aquella época, no sé si os acordáis Pero la gente no sabía que no se podía ir directamente Que había que llamar, pedir cita Estas cosas que ahora sabemos casi de memoria, ¿no? Pero en aquella época, en marzo, como que no Y también hablaba de cómo no solamente no había especialistas Sino que tampoco había ni personas para retirar el cuerpo de su madre, ¿no? Vamos, que vivió un auténtico trauma Un trauma que, por supuesto, están viviendo muchas personas Y por eso cuento esta historia Porque creo que qué mejor ejemplo para denunciar todo lo que está pasando Y que no hemos aprendido nada Y que tristemente está volviendo a pasar, ¿no? Y ya estamos en picos peores casi Que en lo peor del bicho en su época Y volvemos a caer en lo mismo Yo lo que creo es que hay que ser más críticos con los que gestionan En la vida parece que los que nos dirigen son como partidos, ¿no? Pero partidos de fútbol Parece que son equipos Que hay que ser afines a ellos aunque se equivoquen Para nada Hay que ser críticos con las personas que hacen mal las cosas Y estamos donde estamos por cómo están llevando las cosas Y somos el peor país en Europa en este tema Por cómo se está gestionando de mal Y no hay que cansarse y no hay que dejarse callar ante todo esto Hay que decir, las cosas están mal Las cosas siguen estando mal Y es verdad que culpa tiene también mucha gente que ha sido un irresponsable Pero en este caso Los que han sido responsables Han sido porque se les ha permitido Ser irresponsables, ¿no? Se les permitió viajar Se les permitió ir de fiesta Se les permitió todo eso No sé, es un tema muy delicado Pero leyendo noticias Vi lo de la madre de Antonio El después El cómo Antonio confesó todo lo que vivió Y creo que era algo necesario de compartir ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar Darle like al vídeo Suscribirse para más noticias Y nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias por vuestro cariño Y por estar ahí Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena con JoBlog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!